La princesa de Gales entregó con orgullo el trofeo ganador de la final masculina de Wimbledon hoy. La princesa Kate llegó esta tarde con su hija, la princesa Charlotte, de 9 años, antes de dirigirse a la cancha central. Tras su triunfo, Kate, que es patrona del All England Long Tennis and Crocket Club, entregó el trofeo de ganador al español Carlos Alcaraz tras vencer al serbio Novak Djokovic. Luciendo un vestido a medida de desafilla en color malva, la princesa de Gales fue recibida con una ovación de pie mientras se dirigía al palco real. Alcaraz ya tiene cuatro trofeos de Grand Slam, con un récord perfecto en finales importantes. Tiene dos triunfos en Wimbledon, su victoria en el Abierto de Estados Unidos en 2022 y su triunfo en el Roland Garros el mes pasado. Además de entregar el trofeo de ganador a Alcaraz, Kate también entregó el escudo de subcampeón a Novak Djokovic. La asistencia de Kate a Wimbledon el día de hoy marca la primera vez que aparece oficialmente en público desde su última aparición en Trooping the Colour el mes pasado. Barbora Kreczikova le regaló a la princesa Kate la raqueta que utilizó para ganar en el emocionante partido de tres sets de ayer. En una publicación en la página oficial del Príncipe y la Princesa de Gales en la red social X, el equipo publicó, es genial estar de vuelta en Wimbledon, no hay nada como los campeonatos. Se puede ver a la princesa Charlotte de nueve años sosteniendo la raqueta después de unirse a su madre la princesa Kate y a su tía Pipa Middleton para ver la final de individuales masculinos de hoy. La princesa Charlotte parecía estar mostrando sus poses de modelo mientras entretenía a la multitud en Wimbledon la tarde de hoy. Disfrutando de un precioso momento de calidad con su única hija, la princesa Kate se veía muy animada mientras compartía en Instagram que era genial estar de vuelta en Wimbledon. Para deleitar a los fanáticos entre la multitud, se vio a la princesa Charlotte haciendo su mejor pose de modelo mientras se la podía ver haciendo muecas con sus mejillas. La adorable joven Royal, la hija mediana del Príncipe y la Princesa de Gales, parecía estar disfrutando del evento al que ya había asistido anteriormente con sus padres y su hermano mayor, el Príncipe George. En las redes sociales, en Instagram oficial del Príncipe y la Princesa de Gales, publicó algunas fotos nuevas del evento de hoy. En respuesta a la publicación, los seguidores de la realeza expresaron su alegría al ver a Kate y a Charlotte presentes. Un fan comentó, es maravilloso verlas saludables y hermosas, bienvenidas nuevamente princesa Catherine y princesa Charlotte. Otro comentario fue, es genial verte de nuevo y disfrutar de Wimbledon, la princesa Charlotte también luce encantadora y adorable. Elogiando la aparición de la Royal con su hija, otro fan comentó, hermoso momento madre-hija, y acompañó el texto con un corazoncito rojo. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día. Gracias. 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 Gracias.